La dimensión, Miguel Ángel, y el reporte, la estadística que tienes hasta el momento de lo que ha ocurrido. Bueno, estamos atendiendo absolutamente todo el gobierno de la ciudad que está volcado en esta emergencia. Tenemos el comité de emergencias activo conforme al protocolo. Hice el primer sobrevuelo de manera personal. Teníamos en ese momento tres incendios. Los tres incendios ya están controlados. Uno en la zona de la colonia Condesa. Otro muy, muy cercano a esta misma zona también, con la calle de Salamanca. Y otro más hacia la estación Buenavista. Los tres ya están controlados en este momento. Sin embargo, tenemos aproximadamente 29 edificios con problema de derrumbe. De estos 29 edificios tengo a cada uno de los responsables de diferentes áreas de manera personal en el punto para atender la situación. El primer reporte que tengo de personas que pierden la vida hasta este momento es de cuatro personas que pierden la vida con este sismo. No descartamos encontrar a personas con vida en varios de estos lugares donde se está trabajando. Y también tampoco descartamos que pueda aumentar esta cifra de pérdida de vidas humanas. 29 derrumbes, cuatro personas muertas hasta el momento. La verdad es que todos los demás servicios, digamos, metro o metrobús, los sistemas de movilidad están funcionando, las áreas estratégicas están funcionando. Tenemos aproximadamente en población afectada en este momento dos millones de personas por energía eléctrica, pero se está recuperando paulatinamente. Tenemos, como les decía yo, los hospitales operativos, todos los hospitales operativos. Eso es algo bueno para la ciudad porque no tenemos afectación en ninguno de ellos. Y es como si fuera un cinturón donde fue toda esta afectación porque va desde la colonia, desde la delegación Contémoc, por ahí por el Monumento a la Madre, por la zona de Buenavista, siguió la línea de insurgentes, se fue hacia la parte de Salamanca, Condesa, y de ahí bajó a Benito Juárez. En Benito Juárez tenemos varios edificios afectados, varios edificios con derrumbe. Y después de Benito Juárez pasó a Coyoacán, tomó algo de Iztapalapa. Y el último punto que tengo es muy cercano entre Iztapalapa y Tláhuac, con un tema ya menor, pero digamos que la zona de Tlalpan, la zona de Xochimilco, la parte de Milpalta, todo eso lo tengo en reportes sin novedad. La parte de Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, también lo tengo en reportes sin novedad. Tlatelolco, Miguel, Tlatelolco. No tengo mayores reportes, todas las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia operando, sin embargo, pues no habrá actividades. Todos los centros de reclusión también los tengo en este momento operativos. Y estoy en la primera revisión del sistema de aguas, no tengo mayor reporte de fugas. Sin embargo, a través de este importante enlace y del alcance de su medio de comunicación, quisiera hacer un llamado a todas las personas para que se evite encender fósforos, para que se evite fumar, para que se evite cualquier tipo de fuego, dado que tenemos fugas en la ciudad, fugas de gas en la ciudad, que se están atendiendo, pero que nos ayuden las personas con esto. Cualquier persona que vaya a regresar a su domicilio, que previamente observe si no presenta afectación, si no ostensiblemente tiene alguna afectación, si es así que no regrese hasta que nosotros pudiéramos hacer una revisión y lo vemos con condiciones viables. Al ingresar a sus domicilios, los que no tengan este tipo de afectación, por favor que revisen sus instalaciones de gas, sus instalaciones eléctricas, sus instalaciones hidráulicas y de requerir cualquier ayuda que nos reporten a 911. Estamos ampliando las cuadrillas. Estoy recibiendo llamadas de apoyo también de empresarios, de empresas de construcción que se van a sumar a las tareas. En este momento la prioridad es el rescate de las personas que puedan estar atrapadas. ¿Cuántos edificios, Miguel, cuántos edificios tienes? Tenemos que llamar a quien vaya conduciendo vehículos, automotores, para que lo haga con precaución, porque tenemos a muchas personas en las vialidades después de esta gran conmoción que sufrió la ciudad. Tenemos a muchas personas ocupando vialidades y es necesario que haya marcha lenta. El sistema Metrobús nos preguntaban si tiene una descompostura, no, pero tiene un protocolo que es de marcha lenta, es decir, van a estar circulando a baja velocidad en la ciudad para que la ciudadanía esté enterada. Y esto es básicamente lo que tenemos. En uno de los sitios donde hubo un derrumbe de una escuela, donde hubo una zona de la escuela, la parte de la escalera se colapsó. Ahí está trabajando y nos está apoyando la Marina, dado que las instalaciones están muy cercanas. En la zona de las Brujas y División del Norte nos está apoyando la Marina Armada de México. La Policía Federal ya está aquí conmigo en el C5. Le hemos pedido seguridad perimetral para evitar que vaya a haber abusos a la ciudadanía. Y estoy trabajando con la CFE para que cuando nos alcance la noche de esta emergencia podamos tener o logremos tener el mayor número de sitios rehabilitados de contacto eléctrico con la ciudad. Miguel Ángel, ¿en cuántos de estos 29 edificios con derrumbes hay personas atrapadas, de acuerdo con el reporte que tú tienes? Nosotros por protocolo y en este momento he dado la instrucción que todos, absolutamente todos, se consideren como lugares en donde puede haber una persona atrapada. En ninguno, en ninguno vamos a descartar poder encontrar alguna persona hasta que tengamos el 100% de seguridad. Porque muchos nos dicen que ya habían desalojado, que ya no quedaba nadie, pero he dado instrucciones para que se haga una búsqueda exhaustiva en cada uno de los 29 sitios que estamos trabajando en este momento. ¿Tlatelolco cómo está, Miguel Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, ¿Tlatelolco cómo está? ¿Tlatelolco está bien? ¿Tlatelolco no tengo ningún reporte? En el sobrevuelo que hice tampoco observé que tuviera ningún daño. Bueno, digamos que los daños son en esta franja, ahí por Salamanca, insurgentes, en Tabasco y Medellín, muy cerca de este lugar de baile, ahí se condensó un inmueble, como si hubiera sido un corte, como si algo hubiera golpeado en un sitio específico, así se comportó ese movimiento. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos diste hace unos momentos un reporte de cuatro personas fallecidas, tienes información de quiénes se tratan, ya tienes nombres y apellidos, eso por un lado, y por el otro, ¿tienes reporte sobre el número de personas heridas aquí en la Ciudad de México? Tenía un reporte de 20, 25 personas heridas en un principio, Locatel estará dando esta información precisa, tanto de personas que lamentablemente resulten con pérdida de vida por este acontecimiento, y de quienes pudieran estar lesionadas o lesionados también con este motivo, Locatel estará haciendo el acopio de información e informando a la ciudad y también nacional e internacionalmente, porque tenemos muchas llamadas que están haciéndolas para preguntar por esto. ¿Tienen algún estimado de cuántas personas se podrían encontrar en estos momentos bajo los escombros de estos 29 edificios que ya mencionabas, Miguel Ángel Mancera? Mira, la verdad no, porque en algunos lugares nos dicen que había tres personas, en otros lugares nos dicen que pudiera haber 15, no tienen certeza porque en el momento de hacer el desalojo, en el momento de las personas que pudieron salir de estos lugares, pues no saben la crisis nerviosa, nosotros no podemos confiar en esa información, te reitero, todos los lugares en donde tenemos esta emergencia, todos los vamos a tratar como si fuéramos a encontrar alguna persona, como si tratarla con el sitio con ese cuidado, partiendo del presupuesto de que vamos a encontrar a alguien con vida y todavía. ¿Los servicios entonces funcionando en su mayoría o en su totalidad, Miguel? Todos los servicios funcionando, lo único que tenemos en este momento son las fallas de energía eléctrica, todos los servicios de la ciudad funcionando, el aeropuerto me reportan con operatividad, es decir, operables las pistas de aterrizaje, sin embargo, por protocolo, cuando yo hice el sobrevuelo, se suspendió el servicio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hay una afectación en la T2, en la rampa de estacionamientos, que imposibilita transitar por esta parte, pero todo lo demás está operativo. Bueno, ¿el metro ya están funcionando entonces todas las líneas? El metro está funcionando, la única falla la tuvimos en línea 12, donde tuvimos una salida de vías de dos de los trenes, en dos estaciones, el desalojo fue sin novedad. Sin novedad. Gracias, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes. Gracias, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuatro personas muertas por lo pronto, 29 derrumbes registrados, está activado todo el comité de emergencia, y nos dice que todos los servicios, todos los servicios están funcionando, que está funcionando con regularidad el metro. El aeropuerto, están suspendidas las operaciones, pero no por un problema estructural, en las pistas, nos dice Miguel Ángel Mancera, sino pues ahí es una decisión de las autoridades aeroportuarias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.